Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer Yo atravesando esta tormenta Busco mi camino y gente que me haga encontrar una respuesta Con mis pies en el suelo alerta Me tienta, el demonio ofrece agua en una tierra despierta Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer He caminado y como un ser humano tropezado Me he caído y me he levantado En mi camino no hay fracaso Encandilado con la luz de mis amigos Agradecido de experiencias varias he aprendido Como he reído, he llorado Y con templanza nada me ha ganado Y a mi gente que ha partido A veces se ha añorado Yo los extraño Pero yo sigo fuerte Nada podrá contar mi cuerpo ni mi mente A través de nuestra tormenta Busco mi camino y gente que me haga encontrar una respuesta Con mis pies en el suelo alerta Me tienta, el demonio ofrece agua en una tierra desierta Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer Tú, ilúmina me Dame oportunidad a esta alma lo que mereces Tú, ilúmina me Como la tierra de tu resplandor en el amanecer Una sonrisa de tu parte me hace fuerte Hermano, hermana, busca la luz, cueste lo que cueste Y la mirada, en la piel, color hermoso de la gente En cada raza, en cada tipo, en cada espacio y continente Lograr y no fracasar, eso es lo que quiero Llegar y poder decirle a la gente Ya cumplí mi sueño, un consejo Nunca dejes de lado la humildad La luz y en la que ilumina Pero no sabes cuando morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!